Yo conocí una linda muchacha que era mi adoración Yo conocí una linda muchacha que era mi adoración En Anaco vivía ella y yo le he escrito esta canción En Anaco vivía ella y yo le he escrito esta canción Y por eso las orientales yo no las puedo olvidar Y por eso las orientales yo no las puedo olvidar Son alegras y muy hermosas y sufridas y muy tropicales A todo el lugar donde se puede disfrutar Oriente te espera para disfrutar, desde Santa Rita te vengo a cantar Oriente te espera para disfrutar, desde Santa Rita te vengo a cantar En Barcelona voy a cantar y en Puerto La Cruz me voy a bañar Oriente te espera para disfrutar, desde Santa Rita te vengo a cantar En Puerto La Cruz, Fumana, Barcelona Oriente te espera para disfrutar, desde Santa Rita te vengo a cantar Oriente te espera para disfrutar, desde Santa Rita te vengo a cantar En tus sueños me quiero bañar y así, sus bellezas ponen tus de pan Oriente te espera para disfrutar, desde Santa Rita te vengo a cantar Un saludo a mi historia le voy a dar y después de que cuide también yo voy a cantar Oriente te espera para disfrutar, desde Santa Rita te vengo a cantar Y vuelve de nuevo, RISPITA ¡Y vuelve de nuevo RISPITA! ¡Y de nuevo RISPITA! ¡Y de nuevo RISPITA! Música Música Oriente, que linda eres, que bella Yo y tus mujeres Oriente, que linda para disfrutar Desde Santa Rita te vengo a cantar Ese lo saco va a tu pagar Oriente, que bella que estás Oriente, que linda para disfrutar Desde Santa Rita te vengo a cantar Música 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 Música